El Ministerio de Economía Familiar te invita a ser parte de la Feria de la Educación y el Arte en los Niños y Jóvenes, un evento que promueve el desarrollo de la innovación y creatividad de la niñez a desarrollarse del 26 al 29 de enero. Vení con tu familia y amigos y conoce la variedad de productos que ofrecen los protagonistas de la economía familiar. Contaremos con actividades recreativas, revistas culturales, talleres prácticos, fomentando el crecimiento, desarrollo y convivencia social. Además, no te podés perder el Show del Payaso Chiquitín, un espacio ideal para pasar en familia. Recuerde que los más pequeños del hogar pueden conocer la fauna nicaragüense en la Granja Integral. Te esperamos en el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador, ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur, los días jueves y viernes en horarios de 12 de mediodía a 7 de la noche, sábados y domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche.